No, pero es que no se trata de lo que cuente yo, pero no se trata de lo que cuente yo, se trata de que cuando llamo a Jerónimo que vivió en el mismo edificio, confirma lo mismo que te contó Chari a vos, vos confirmás que Chari te lo contó, cada vez que le pregunto a algunas personas cosas y que otras no se esperaban que se los pregunte... Por eso te digo, porque tú puedes contar eso, pero para que te crean, tienes que probar... No me interesa que me crean, yo lo que estoy demostrando es que mienten, yo ya sé quién soy, no me interesa que me crean, me chupo un huevo que me crean. Tú demuestras tú, según tú pareces lo que tú cuentas, de que ellos se están mintiendo, pero ellos pueden presentar, decir otras cosas... Por más que digan lo que digan, abuela, por más que digan lo que digan... Yo te digo una cosa, la mejor forma de desvirtuar todo eso que tus enemigos te van en contra, te quieren perjudicar, la mejor forma de desvirtuar todas esas malas informaciones, todas esas maldades de ellos, es teniendo tú ahora una conducta honesta, recta. ¿Qué me estás cargando, abuela? No, Ricardo. ¿Y cuál es mi conducta deshonesta? Yo no tengo... No, yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo que si tú tengas una cara... Me parece ridículo, me parece que la deshonestidad viene de parte de ellos. Bueno, te digo todo, ser honesto, ser recto, ser disciplinado, ser estudioso, todo eso. A ver, para, para, para un poquito, para, 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 para un poquito. Yo podría ser... No, 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 te voy a explicar algo porque es una discusión, y para mí es una discusión ideológica de fondo. Las palabras no son solamente palabras, determinan un sistema de pensamiento en cada persona que las expresa. Decir que alguien asociar a rectitud lo bueno, hacer algo recto, rígido, lo bueno, ya entra fuera de mi manera de pensar. Pero suponete que yo fuese la peor persona del mundo, incluso si fuese la peor persona del mundo, los hechos de como yo me conduje en mi vida, porque desde la percepción de otro, yo puedo, para otro parecer, o otra persona desde su sistema de creencias, puede pensar que yo soy la peor persona del mundo. A mí me chupa un huevo lo que esa persona piense, para, porque es su opinión, y su opinión, hay que ver en qué la basa, si es interesada por un interés económico, por un interés político, por una disputa ideológica, o por lo que fuera, por lo que fuere. Pero lo que no se puede tergiversar, son los hechos sucedidos naturalmente por la identidad y forma de ser de alguien, que no es lo mismo que prepararle a alguien un hecho. ¿Me entendés lo que te digo? Armar a alguien, yo puedo, si yo tengo poder, si yo tengo poder, yo puedo agarrar, cuando vos vas a la iglesia, hacer que alguien te siga, como te siguieron la otra vez, que te robaron la cartera, puedo hacer que alguien, si yo tuviese poder, y te quiero hacer daño, pero no yo tu nieto, me refiero a una persona que tenga ganas de hacerte daño a vos, a mí, a quien sea, puedo hacer que te sigan, puedo hacer que te metan droga en el bolsillo, puedo hacer que te metan dinero en el bolsillo. Eso lo hace la policía, eso lo sabemos. Exactamente, sabemos cómo se manejan. Y puedo, y puedo comprar un testigo para que hable mal de vos. Entonces, ¿cómo se enfrenta uno a personas que detentan determinado poder y abusan del poder que tienen, cuando además tienen un sistema de medios de comunicación para mentir? Simple. Yo me baso en cuestiones lógicas. cuáles son las formas de ser de una persona real sin estar bajo estado de amenaza, de manipulación y demás. Y la discusión pasa por otro lado, no pasa por hablar de bueno, malo, negro, blanco, recto, torcido. No, 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 no. ¿Por qué? Sí,